Vamos a cascadas de agua azul, cascada Misolja y zona arqueológica, maya, algo así, vamos al hotel de Palenque. Ahí está la tumba, ahí está la tumba, mira, vamos para abajo, vamos para abajo mi gente, fumado hay conexión directo con Pakal, alucinante, guarumo, fuerte, este morro fue muy desmadroso, de mi casa fui el más loco y una lata para mi madre, también un tiempo anduve en los chuecos, pero ya andamos derecho, la empresa va para adelante. Que rollo, que rollo mi gente, buenos días, vamos a dar inicio con este nuevo video, vamos a cascadas de agua azul, cascada Misolja y zona arqueológica, maya, algo así, vamos al hotel de Palenque, que son las 3, 3.50 de la mañana mi gente, nos vamos a ir a cambiar de hotel, nos esperan 7 horas de viaje, algo que quieran agregar. Son los días, estamos bien temprano mi gente, así que vamos a dar inicio con esta nueva aventura. Estamos enseñando a los rayos como amanecer. ¡Ay, ay, ay! Ahí están las llaves, se llaman. Ánimo mi gente, la neta, mi gente, está más chino el hotelito este, está macizo, cuando llegamos, lo primero que nos quejamos fue porque no tenía aire, pero no sé, no se ocupa la neta, se pone fresco en las tardes, en San Cristóbal, y en el día se pone caluroso. Así que, vamos para allá mi gente, ánimo, ¿eh? No enfoca, no enfoca, estamos esperando que vengan a recogernos, gente. ¡Ah! Me dejé un putero a la pantorrilla. ¿Tú no vas a dar la vida? No, tú se acostumbrás a hacer. ¡Ay, a ti! ¡Ay, ay, ay! Todas las voy a grabar de, los voy a grabar caminando para que vean cómo caminan, gente. Y dicen que no andan a dolor, yo sí ando a dolor, yo lo chingo la pantorrilla. Bueno, pues, antes que lleguemos, seguimos con la grabación. A ver si conocen la silueta de esa, yo sé. A ver si conocen la silueta de esa. La orejita. Miren mi gente, creo que nos vamos a chingar. Vamos a desayunar, miren. ¿Este qué es? Es espinol. Es espinol. Son los cuates de grabar. Dame a probar, pues. No me hiciste probar. Y a mí me compras a ratito los cafés. Es que ya me hiciste hacer pinky promes, ¿verdad? Pinky promes para que te compre uno. Pero Ingrid no vende los cafés. ¿Cómo te llaman? Ingrid. Entonces, dame uno de estos. Si no le quieres comprar. ¿Te gusta? ¿Te pongo? Uno, 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 uno. Uno, uno. Eso, uno, sí. Uno. ¿Cuánto te costó? ¿Eh? ¿Cuánto te está costando? Es un trato entre yo y ella. Cuarenta. Cuarenta. Ah. ¿Está caro? Sí, nosotros que te pongo a veinte. ¿A veinte? No, pues ya le diga. No, pues la Ingrid. Sí, en veinte. Ese, uno, también para que salga a sesenta. No, está bien con ese. Para que salga a sesenta. ¿A ella también quieres que le agrave? ¿No? Yo, Sara. ¿Tú cuánto te llamas? Sí. ¿Tú cuánto te llamas? No, pues que la Ingrid. La Ingrid salió perro para vender, ¿verdad, Ingrid? No, te llegué a la Ingrid. Ah, sí, mero, todo bien. Gracias, ¿eh? Bueno, mi gente, ya llegamos aquí a Cascadas Agua Azul. Ahorita van a ver ahí las cascadas, ¿verdad, mi gente? Vamos a dar un recorrido aquí, una caminata. Levesona, levesona, tranquilona. Me dice la niña, ¿me vas a comprar? Sí, sí, ahorita que vuelva. Pinky promise, me dice. ¿Qué, ya te sientes mejor, Yuse? Ya, sí. ¿Qué? Ya se la vomitadita del día. Ya se la vomitadita del día. Pero lo verás, está bueno. Es cacao, chocolate. ¿Cuánto te lo damos? Sí, en 40. Y el otro me lo daba en 30, y el otro me lo daba en 20. Y ya cuando me dieron que estaba comprando, ya. Prueba lo verás. ¿Está bueno, va? Es como el chocolate, abuelita. Ándale. ¿Qué quieres? No. Te tomo. Bueno, gente, vamos a dar una vueltecita. Vamos a dar una vueltecita para allá, caminar. Hay puros puestecitos. Y ahorita es que nos vamos a meter ahí al agua. Lo vamos a volver a grabar. Gente, agua azul. Agua azul, a la verga. Algo machín, eh, gente, la neta. Algo bellaco. Miren nomás. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver más para arriba a ver qué hay. Es algo bello, mi gente. Ahorita nos vamos a meter al agua a ver cómo está. Aquí es la cascada Agua Azul. Ahorita seguimos grabando, mi gente. Ahorita nos vamos a meter. Ahorita nos vamos a meter. Ahorita nos vamos a meter. Es algo bello. Vamos a meter. Vamos a meter. Aquí ya se fueron a comer otra vez. Miren allá. Pura tragadera, mi gente. Pura tragadera. Pura subir escaleras. Ahorita nos vamos a meter. El camino del que vale verga, gente. Siete horas para poder llegar aquí. Y no, vale verga. Pero no vale verga el camino, pero sí vale la pena la espera y todo el show. Vamos a meter. 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 Vamos ricano. Vamos. Vamos a meter. Vamos a meter de aguadoras. Vamos a meter en agua o algo. ¡Suscríbete al canal! 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 dijo que acabó en la selva. Fue poco, en menos de 100 años ya estaba, habían árboles enormes. Estura Maya, recuerden, fue la única que se le conoce su escritura, porque no hay registro de escritura azteca, olmeca, zapoteca, tolteca, purépecha, tutonaca, pero sí tenemos escrituras, la china, la egipcia, la cuna inferno en Mesopotamia y la arapa en la ilia. Entonces hay cinco y la Maya es una de ellas. Con base en lo que ellos pudieron escribir, hoy en día sabemos fechas. Vamos a calmarnos, a establecer leyes de ese estilo, ¿no? Como ahorita. Pero ¿qué haces? Si nomás tienes, por ejemplo, una hectárea y no tienes árboles, ¿cómo vas a sobrevivir? ¿Tumbándolos? No sobrepoblar, ya ven, China ya no deja tener más de un hijo, ¿un tipo de leyes extremistas? No, pero pues. No entiendes por qué no hubo estrategias para poder controlar la sobrepoblación y todo, ¿no? Sí, 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 no, diga. ¿Cuánto conocimiento para que entre el sol por ahí, no? Sí. ¿Cuánto dudó el hijo en el todo? Dieciocho. Cuando hay guerras, capturan cautivos y estos se vuelven eran esclavos. Entonces, morían y llegaban más esclavos para hacer todo esto. Entonces, hay muchas, muchas, muchas razones por qué decimos si eran tan superiores como no pudieron controlar. Para el año 1994 hacen un descubrimiento increíble bajo lo que ahora es el techado con palma. El trabajo comenzó en 1992. La foto de los años 80 nos permite ver en qué condiciones estaba. No había. Está enterrado. Sí, nomás había la parte superior. De hecho, si alguien desea tomar fotos de las imágenes, puede hacerlo. Están en Google o es como de que están restringidas. ¿Algunas las he encontrado? ¿Los he encontrado? No. No. Vamos a subir mi gente. La virga. se puede entrar dijo se puede entrar a la bestia se siente raro hay güemes usted y ahí está la tumba que húmedo se siente que húmedo está cerrado aquí bueno ya vamos a salir gente tomándose unas fotitos cómo se llama el árbol ceiba ceiba que significa y es eso que lo tienen ahí artesanía y en la tumba de pacal aparece la ceiba ahí tenemos de 200 pesos en familia hasta 3,500 es para un marco de madera cristal acrílico y a la compra le regalo a la foto con información lo que dijo Rodolfo para comparar con lo de la reina roja y el árbol ese mismo árbol y esa fue descubierta en 1994 y apenas era una plantita se desarrolla muy rápido va para 30 años entonces no supera 40 años porque cuando el techo de palma de la reina roja ya lo tenía apenas era un arbolito pequeño pero ya no crece más si agua de manantial toma sí que no? agua de manantial ¿qué sabe? agua a qué? a qué? agáchase agua se va a poner todo ¿quiere va a tomar video? a ver cómo la vamos a llamar esposa 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 verde esposa verde está bien salada está bien salada es que tiene más luz venza en mí ¿quién quiere? agua yo pero yo pero yo pero yo pero para tomar para tomar para tomar traigo agua para para a ver está bien fresa bien fresquecita frillecita bien rique está helada está helada yo sé está helada esta es la reina roja está helada está helada fueron 50 por cada una vamos yo soy responsable lo comenté hay un ascendiente dos está helada vamos hay más escalones hay más escalones vamos vamos Gracias. 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 Ahora, ¿se dan cuenta dónde aparecerá el chico de camisa blanca? Miren, ese es el arranque de una columna, porque la fachada que tenía se colapsó. En la arquitectura maya siempre se menciona el falso arco. La parte interior se considera muro de carga. Vamos a subir aquí, mira. Vamos a agarrar el vuelo, me siente. Vamos a subir. Vamos a esperar, Fernando. Estoy tirando el agua. Bueno, vamos a empezar, mi gente. Nos dijeron que en zig-zag, más o menos. Para no cansarnos. Dijeron, zig-zag. Oh, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Ufa! ¡Ufame! ¡A la bestia! ¡Está cansadito el pedo, eh! ¡Levantarte en la mañana y ver todos aquí! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Vierga! ¡Uf! Bueno, les voy a mostrar, gente ¡Hombre, se ve bien! ¡Pasado de verga! Este fue para tomar una foto Vamos para abajo, vamos para abajo, mi gente Ahora, me da miedito para abajo Aquí están bien delgaditos Espérate, güey ¡Uf! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren, esta estructura lo hizo el segundo hijo de Pakal en honor a su madre y su hermano que habían muerto. Y dentro de esto hallaron esqueletos. No había joyas ni tumbas. Era pobre. Y le dejaron jodido al pobre. Son personas que murieron en alguna batalla. Porque el que construyó esto fue capturado y fue llevado prisionero por ganas cautivos. A ver si lo ven gente. No lo van a ver. Tiene el mismo color de la rama por eso que se pierde. Es un perico, está un perico ahí. Ahí mire, justo, mira ahí se está moviendo la rama. Justo donde pega la luz, mire. Ahí. Ahí se le besa. Ahí se le besa. Ahí se le besa. Gracias. Chao. hoy nos metimos más al fondo de la selva vimos mono con cría la cancha de pelota lo tenemos aquí al frente dos montículos formando una isla tina con paredes inclinadas sin marcadores más al fondo del grupo norte está sobre un acantilado que servía de como muralla cuando el enemigo entraba ellos podían contraatacar y al fondo lado izquierdo templo del conde primer aventurero que llegó a palenque fue en 1832 se quedó a vivir dos años ahí vivió varios meses de ahí su nombre el conde de balde de hecho aquí estaba salto no yo sí me di cuenta cuando salto de aquí el color de la piedra evita así su depredador avancen avancen en forma de corazón aquí es donde ellos realizaban el autosacrificio al dios de la muerte igual que allá en los templos donde sacrificaban los niños auto perforación dedo lengua y oreja sin matarse la sangre era quemado como tributo a los dioses quemado con sangre el copal el copal es el que usan los lacandones con las espinas de este árbol la ceiba los huesos de la mantarraya y la punta de obsidiana ellos realizaban el acto de auto perforación repito dedo lengua y orejas era la perforación sin llegar a matarse pero es que mataban no estos van a empezar a sacrificar hombres pasen pasen los hombres los de delante primero jajaja me manda primero no es que yo los voy a guiar el objetivo aquí es el que interactuemos también con lo que es la naturaleza porque le mencioné que pues tenemos esto como una selva muy extensa hemos visto trabajado donde el hombre ha modificado pero donde ya el hombre no se le ha permitido hacer esto es aquí y por eso aquí vamos a caminar un poco lo mismo que vamos a caminar al estacionamiento 20 minutos 25 minutos lo vamos a caminar aquí pero aquí vamos a verlo cuando decimos templo sin enterrar es su basamento lo vamos a ver las lianas nacen en el suelo no nacen del árbol o si buscan manera de treparse pero no eran del árbol logran subir al árbol pues ellos compiten por la luz del sol por eso aunque entremos a las 12 1 de la tarde aquí hay mucha sombra y por lo mismo se mantiene el árbol mulato la cáscara tan fina que se desprende desecha toda planta que en ella quiera subirse a diferencia de algunos árboles tienen musgos tienen líquenes tienen plantas trepadoras la cáscara sirve para las quemaduras y la hoja ayuda a curar varísela a la bestia el árbol a la bestia el árbol pero aquí el más grande por su forma de raíz y la altura porque en este caso señor aparece aquí y yo les tomo ¿en dónde? usted allí y el caballero allí ave de paraíso silvestre a diferencia de que hay en jardines la flor es muy diferente esta es de montaña y todas estas plantas que ven aquí es la cuna de Moisés silvestre ahora hay piedras que se ven cortes como esta no es que sean grabados o diseñados pero los cortes es para que el estuco haga un ensamble perfecto el amarre perfecto pero fue hecho por el hombre si eso el árbol grande se llama sopo es un árbol maderable mientras allá al fondo hay otro se llama ramón sustituto del maíz fumado hay conexión directo con pacal alucinante guarumo fuerte es el árbol pero fumado pero si este té la hoja tierna para colesterol higuedo graso triglicéridos es bueno aquí está mire una aldeana enorme sobre el tronco y con varias plantas viviendo en ella una simbiosis porque no afectan en su crecimiento y desarrollo al árbol el árbol lo más sirve de soporte pero las plantas no lo dañan nadie se daña o sea no es parásito ninguno ni el árbol ni la planta el árbol de cacao ah me imaginé el árbol de qué cacao no hay semilla no hay fruto es que la ría se lo come y la flor pues no se desarrolló tanto pero esta es la flor no? esta es la flor esa es otra liana no no digo la hoja esta esa hoja si el cacao dentro de la mazorca vienen los granos que de ahí el chocolate en la época maya fue considerado moneda o sea que el chocolate no lo podía beber el pueblo treques treques pero solamente en eventos importantes y hacían una bebida no? el chocolate no pero para los no para los el rey para la realeza para ellos si ellos eran los únicos que podían tomar chocolate y lo ofrendaban a los dioses también granos de cacao ya vamos a salir mi gente aquí no va a refrescar por aquí miren por arriba vengan por este lado nomas tengan cuidado con el alambre si otro 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 si pasen con cuidado el que quiera algo bien refrescante si la neta bien refrescante bueno bueno voy a cortar aquí quien va a querer más agua dos mi cara mi gente ando medio morenito ando moreno candente acá jajaja 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 allá sigan al señor jajaja jajaja lo están regañando lo están regañando ahí viene como niño regañado jajaja ya llegamos aquí al cuarto está bien está bien está chilo está bonito ¿y la use dónde está? fue ahí a la recepción mi gente ya vamos a finalizar el video ya no quiero saber nada de andar grabando ni nada quiero tirar barro un rato que ando bien madreado ando ¿cómo andas tú? pues no terminaste el recorrido ¿no? por la use jajaja pretexto bueno mi gente igual de guapo y bueno ya se la saben pues pura cura que no ánimo peace motherfuckers no 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 no